la noticia. Canal cinco, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal cinco, buscamos la noticia y la informamos. Ya se encuentra operativo el albergue municipal para personas en situación de calle. Se extendió plazo para postular a beca municipal para jóvenes estudiantes de nivel superior. ¿Cómo están? Bienvenidos, como todos los días, informando junto a Canal cinco, televisión y Radio Angol FM. Estas son las informaciones para hoy. A partir de este miércoles catorce de abril, se encuentra habilitado el albergue municipal para acoger a las personas en situación de calle de la comuna de Angol, por lo que el alcalde Enrique Neira dio la apertura oficial a las instalaciones ubicadas en calle de las Rosas y que durante los siguientes ciento treinta y ocho días podrán atender a un máximo de veinte personas. Nos encontramos hoy día inaugurando oficialmente el albergue, con lo cual nosotros hemos dispuesto como municipio y por cierto también colaborando con los programas de la Ceremia Desarrollo Social, donde vamos a atender a todas las personas en situación de calle. Aquí son ciento treinta y ocho días que va a estar abierto este albergue veinticuatro siete, vale decir, día y noche va a estar disponible para que las personas en situación de calle vengan a hacer uso de la alimentación y por cierto también de de la de los dormitorios que están dispuestos. Tenemos una capacidad hasta veinte personas que pueden hacer uso de este albergue. Sus horarios de de comida son los los habituales en cualquier domicilio. Nosotros también vamos a respetar eso acá. Tenemos un equipo extraordinario que va a ser el que va a trabajar y atender las distintas necesidades de cada una de las personas que lleguen a hacer uso de este albergue. Hoy día tenemos una cantidad de personas que ya han llegado. Dijimos que son veinte, está abierta la posibilidad para que otras personas en situación de calle puedan llegar acá. Todo el programa está siendo coordinado desde el departamento social, con su director, don Cristian Riffo, con nuestra encargada y coordinadora del programa, Mirna Cifuente, y por cierto también la coordinadora del del albergue que tenemos acá, más un equipo de funcionarias y funcionarios que van a estar permanentemente trabajando. Y por cierto también la las encargadas de preparar la alimentación. Y otras profesionales de otros programas que tenemos, como tenemos hoy día nuestras TENS, que vienen a colaborar. Hoy día cuando llegamos estaban tomándole la presión, por ejemplo, a nuestros usuarios del programa. Así que ya desde hoy día abierto oficialmente el albergue de la comuna de Angol, vuelvo a repetir, con una capacidad de veinte personas, trabajando veinticuatro siete. O sea, todo el día va a estar día y noche dispuesto para que las personas que necesiten un lugar donde venir a alimentarse y venir a dormir tengan un espacio adecuado como el que hemos habilitado nosotros aquí en el sector de Las Rosas 041. Quiero también agradecer como siempre a nuestros oficiales de la institución de carabineros que hoy día nos acompañan como siempre. Muchas gracias a ellos, ya que son un eslabón sumamente importante en la colaboración de este programa. Bueno, yo le agradezco a todos porque igual es necesario para nosotros porque como estamos en situación de calle, es mejor para nosotros sobrevivir en buena forma. Porque si no fuera así, ¿cómo estaríamos? Hay habido personas que se han muerto de hipotermia y eso uno también tiene que valorizarlo también. Sobre todo a ellos, a todas las personas que están aquí. ¿Ustedes sienten que este es un lugar que los abriga, que los acoge? Sí, los abriga mucho y también salimos de la rutina que estamos también. Este jueves quince, Angola alcanzó la mayor cifra de contagios en un día, donde la Ceremi de Salud, en el reporte diario que entrega con los nuevos contagios, informó sobre cuarenta y cinco personas contagiadas, alcanzando los doscientos dos casos activos, lo más alto de lo que va de la pandemia en nuestra comuna. Por lo tanto, Carlos Colinas realizó un nuevo llamado a la comunidad a cuidarse de este virus. Bueno, esto es algo que se sigue repitiendo en las fiestas clandestinas y dentro de la cifra está el resultado de esto. O sea, hoy día vemos de que hay un porcentaje de uno de los últimos informes que tengo, uno de los porcentajes de los casos COVID positivos, alrededor de un 22%, 22, 23% de los casos COVID positivos son entre personas de 27, de 17 a 25 años. O sea, indiscutiblemente que son estas las personas que no están cumpliendo con las medidas sanitarias y que tanto hemos dicho como Ministerio de Salud. Hoy día más del 50% total de los casos, o 55% de los casos, está entre personas, insisto, entre 17 y 45 años. O sea, es la gente joven la que no está cumpliendo y respetando las medidas. ¿Con la vacuna se ha logrado también establecer, digamos, una baja de los contagios? Sí, sobre todo con las personas vacunadas, lo que hablamos de la tercera edad, ¿cierto? Las personas que tienen su dos dosis de vacuna, y lo vemos en la red asistencial, en que la ocupación de las camas críticas y todo esto está siendo ocupada ya por personas más jóvenes, no por la gente que ya tiene las dos vacunas. Así que creemos que esa es una buena respuesta al resultado de esta vacunación. Bueno, lo hemos dicho desde un principio, que solo salgan a hacer sus trámites que son absolutamente necesarios. Hemos visto además, y como dice el dicho, hecha la ley, hecha la trampa, hemos visto y hemos detectado muchos de los permisos que entrega la comisaría virtual que han sido alterados. Se consiguen de alterar este documento que es en PDF, en que cambian la fecha, incluso le cambian el nombre a la persona que sacó el permiso. Esta es una falta gravísima, no solo de interés de salud, por lo cual nosotros siempre cursamos el sumario sanitario, pero estas personas también se van detenidas, detenidas por falsificación de instrumento público. Nosotros estamos efectuando en los controles, ahora estamos leyendo el código QR de estos permisos. En el código QR, cuando nosotros lo leemos, nos arroja el certificado o el permiso que corresponde, y ahí lo comparamos con el que nos están presentando. Y las personas que estén infringiendo esto, le damos aviso carabineros, que normalmente mandamos con ellos, y van inmediatamente detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. ¿Han habido casos en algún momento? Sí, se han habido casos, y muchos casos que no hemos detectado. Me ha tocado fiscalizar en locales comerciales, como home center o algunos supermercados, en que los guardias también han detectado esto, y me dicen que son muchos los casos. Y esto se ha detectado porque hay personas que han ingresado al supermercado dos o tres o cuatro veces en el día, y todas las veces andan con un permiso que no andan aportando. Siguiendo con otras importantes noticias, el alcalde Enrique Neire informó que tras una votación unánime, en la sesión del Consejo Municipal del pasado martes, se aprobó extender el plazo de postulación para la beca que año tras año se entrega a estudiantes angolinos de educación superior, por lo que ahora podrán presentar los respectivos recaudos hasta el próximo 30 de abril. Deseo informar oficialmente a todas y a todos nuestros estudiantes de la enseñanza superior y que postulan a la beca municipal de que, producto de esta situación de pandemia que se ha producido, donde no ha sido muy fácil sacar los documentos necesarios, tanto de las universidades, institutos y CFT, en el Consejo del día martes propusimos ampliar el plazo de postulación hasta el día 30 de abril, de tal manera de que comunicamos oficialmente que por acuerdo del Consejo Municipal, las postulaciones a la beca municipal de la enseñanza superior se ha ampliado hasta el 30 de abril. Posteriormente viene la etapa de revisión de los antecedentes, se publican los resultados y esperamos nosotros, Dios mediante a fines de mayo, ya estar entregando formalmente lo que le corresponde a cada una y a cada uno de nuestros estudiantes de la enseñanza superior que van a postular a esta beca municipal año 2021. El ministro Haroldo Brito de la segunda sala de la Corte Suprema acaba de dar por concluido el debate generado por la presentación de siete recursos de nulidad en contra de la sentencia que condenó a ocho personas, siete de las cuales son carabineros y un abogado de la institución, esto en el marco de la sentencia por el homicidio al comunero mapuche Camilo Catrillanca. El día de hoy, ante la excelentísima Corte Suprema, se recibieron las alegaciones de réplica en relación con los recursos de nulidad que se interpusieron en este caso. De un total de ocho personas condenadas, siete recurrieron en contra de la sentencia. Con la audiencia del día de hoy, se pone término a las alegatos respecto de los recursos de nulidad que se interpusieron por condenas de homicidio en relación con la muerte de Camilo Catrillanca, de homicidio frustrado en relación con su acompañante, además de los delitos de disparo injustificado y de obstrucción a la investigación. El excelentísimo tribunal dará a conocer la decisión respecto de los recursos que se interpusieron en contra de la sentencia el próximo 5 de mayo. La fiscalía sostiene que estos recursos pudieran ser rechazados por donantes. El Ministerio Público ha sostenido en sus alegaciones ante la Corte Suprema que la sentencia pronunciada en este caso, como asimismo el procedimiento que se realizó para arribar a esa sentencia, se ajustan plenamente a la legislación vigente. El Tribunal de Juiciorales de lo Penal arribó a una convicción condenatoria que explica claramente y que desarrolla en los considerando de la sentencia y por lo tanto debería confirmarse la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Angol. Con esa información finalizamos la entrega informativa que hemos preparado para hoy. Destacar que todas estas informaciones ya están disponibles en nuestro canal en YouTube, Canal 5 Angol, suscríbase. Gracias, hasta mañana. Canal 5, el canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos.